¡Hola! Yo soy Lupita, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos bolis de vainilla. ¿Qué les parece si me acompañan a ver el paso a paso? Esta es una receta que a mí en lo personal me gusta muchísimo, así que los ingredientes que vamos a utilizar para prepararlos van a ser dos tazas de leche entera, una lata de leche condensada, un litro de agua, una taza de crema para batir, dos sobres de fécula de maíz en sabor vainilla, una cucharada de vainilla y por supuesto nuestras bolsitas de 8x22 para preparar nuestros bolis. Si ustedes quieren hacer estos bolis para su familia, les recomiendo que en lugar de utilizar dos tazas de leche entera, utilicen dos tazas de leche evaporada. también si ustedes gustan pueden sustituir la leche condensada por azúcar a su gusto. Vamos a poner una olla al fuego y vamos a agregar la crema para batir. Voy a agregar también el agua, voy a reservar una taza de agua, la demás la vamos a agregar y ahora voy a medir las dos tazas de leche entera. Voy a medir en la misma taza donde teníamos la crema. Si ustedes utilizan leche evaporada, sustituyan estas dos tazas de leche entera por dos latas de leche evaporada. Vamos a agregar también la leche condensada. Recuerden que pueden sustituir por azúcar a su gusto. Vamos a mezclar. Y vamos a dejar aquí hasta que comience a soltar el hervor. En el agua fría que nosotros reservamos es una taza. Aquí ya he vaciado el primer sobre de fécula de maíz. Pensé que estaba grabando la cámara y la tenía apagada. Ahora vamos a agregar el segundo sobre. Es agua fría, ¿eh? Y recuerden que esta es una de las tazas de agua que nosotros reservamos del litro que vamos a utilizar. Bueno, ahí está ya toda la fécula de maíz. Vamos a integrarla hasta que se disuelva completamente. La verdad es que estos bolis quedan muy ricos. Y por la fécula de maíz nos van a quedar también muy suaves. Bueno, una vez que ya se ha disuelto toda la fécula, vamos aquí a reservarla. Y vamos a ver cómo va nuestra leche. Una vez que la leche comienza a soltar el hervor, nosotros vamos a agregar la fécula de maíz que ya habíamos disuelto en la taza de agua. Aquí está toda la fécula. Voy a mezclar. Voy a bajar el fuego. También vamos a agregarle la vainilla. Y vamos a mezclar. Después de unos minutos vamos a ver cómo el atole ya comienza a espesarse. Vamos a mover. Recuerden no dejar de mover para que no se les vaya a pegar. Así que yo voy a estar aquí moviendo, moviendo, moviendo. Y como vemos, este color es un color muy clarito. Así que opcionalmente ustedes pueden agregarle colorante vegetal amarillo a su gusto. Vamos a probar nuestra mezcla. Si ya no sabe a crudo, si ya no tiene el sabor de la fécula de maíz, vamos entonces a retirar del fuego. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra mezcla para los bolis. Yo la he vaciado en una jarra y ya se ha enfriado. Así que vamos a comenzar a llenar nuestras bolsitas. Bueno, ya vacié una poca de la mezcla en esta taza medidora. Tenemos entonces nuestra bolsita de plástico en el vaso. Y vamos a comenzar a llenar. Ya que tenemos nuestra bolsita, la vamos a quitar del vaso. Y vamos a realizarle un nudo. Y aquí está nuestro primer boli de vainilla. Aquí lo voy a dejar. Y voy a continuar llenando mis bolsitas. Ya tenemos aquí nuestros bolis listos para llevar al congelador. Con la cantidad de ingredientes que yo les di, nos han salido 11 bolis. Este es el tamaño de los bolis. Ustedes pueden hacerlos más grandes, más chicos. Yo considero que este tamaño está muy bien. Entonces, nos salieron 11 bolis. Si ustedes quieren estos bolis para negocio, les recomiendo que omitan la taza de crema para batir. Y la sustituyan por una taza de leche entera. También omitan la leche condensada y sustituyanla por azúcar. Les van a salir más económicos y les van a salir igual de ricos. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Cocina Casera, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima.